No se viste. Dice que tiene que ver. No, pero no lo tenía. Me da un ritmo. No, no, no. Ya que ya no lo agarraba Empezaron a trabajar Ya siente que tiene madre ¿Alguna nació? Sí, por ahí nació O sea, bueno, que se hace una persona muy lorida Métela más al centro Pero todavía no ha puesto Que bien hay que esperar a ver Dejemos la de De 10 allá abajo Trabajo para poner la alza aquella Ok